Bienvenidos una vez más a su programa Otro Giro con Ariel Lara, bajo la producción de José Fadía. Señores, hoy hemos convocado un gran amigo de esta plataforma. Le venimos dando seguimiento hace mucho, él siempre no concede entrevistas, hoy viene por una nueva organización política, porque entendieron, entendieron de que ese era el mensaje que tenían que enviar para poder romper un bipartidismo o un tripartidismo en República Dominicana. Me refiero a Roque Payá, y usted diría, ¿es Roque Payá? No, no, el cobrador. ¿Cómo estás Roque? Bien, un placer estar aquí contigo. Sí, Roque, yo quiero empezar con un tema que ha llamado la atención, que yo hice una crítica personal al sistema. Yo vi la convocatoria del debate de Ángel, donde nada más están los tradicionales, y yo dije, pero ¿por qué, si tiene que ser democrático, por qué no ponen a los candidatos alternativos? Mira, tenemos que entender lo que enfrentamos. Enfrentamos mafias del poder, que tienen un componente empresarial y tienen un componente político. Y eso se ha convertido en una relación incestuosa, una relación pérfida entre el gran empresariado y el presupuesto público, que lo administran los políticos. Yo entiendo que hay que hacer una diferenciación importante. Las 10, 15, 20 familias más ricas del país, versus el tejido empresarial dominicano, que sí es honesto en su inmensa mayoría, que son héroes y heroínas. Yo digo que todo el que tiene una puerta abierta en este país es un héroe y una heroína, porque su principal enemigo es el mismo Estado. Tú sabes lo que un anticipo, lo que representa eso. Tú sabes lo que representa el ITV, pagar los días 20 de cada mes, lo facturado el mes anterior, pero no lo cobrado. Entonces, ese sector empresarial, que es emprendedor, que es sostinado, yo me quito el sombrero ante esos héroes. Ahora, las élites ya no hacen negocio. Lo que buscan es a la sombra del poder, a través de esos contubernios negros, defraudar y yo diría que atracar este país. Y te puedo citar muchísimos ejemplos. Sí. Te puedo citar muchísimos ejemplos, te voy a dar uno. Doloroso. Y es el siguiente, mira. Los importadores de gas licuado de petróleo en este país, ¿qué compran? Tonelada. O sea, compran peso. Todos sabemos que hasta hace 15 años atrás, el GLP se compraba por libras en este país. Llena un tanque de 25 libras. Llena un tanque de 50 libras. Tú sabes que hizo una resolución de industria y comercio en el gobierno de Danilo. Lo llevó a galones. ¿Por qué? Porque a través del volumen expresado en galones entra una serie de variables que van en contra del consumidor y que nos cuesta más de mil millones de pesos cada mes a los dominicanos. Porque ahí entran variables como temperatura. Es un gas. A las 2 del día, a 35 grados Celsius, se expande mucho más que a las 4 de la mañana a 18 grados Celsius. Y fue hecho, oye, con toda la hazaña, toda la mala fe para este pueblo sacarle mil millones de pesos todos los meses adicionales a través de esa mafia. Por eso que yo digo que este país se endereza rápido. Yo, presidente, a las 11 de la mañana, quito eso. Es por libras. Vuelve por libras. Como fue siempre. Ahora, ¿tú sabes en qué se va a traducir eso? Que el costo, si lo comparamos con los precios actuales y lo que recibe el consumidor, con esa sola medida, el GLP baja de 100 pesos. Yo quiero también tratar el tema con usted, porque vimos ya la posición de usted ante el debate. Vemos que yo mismo hago el llamado a Ángel. Ustedes quieren salir por lo harto. Lleven a personas alternativas, como Roque Pallá. ¿Por qué ponen ideas? No a matar. O sea, es hablar sus propuestas. Lo que pasa es que el miedo... Si no hace, el gobierno le quita los contratos y le retrasa los pagos. Hay un paguito ahí de 600 millones. Aguántaselo. Se lo aguanta. ¿Por qué se metió el cobrador? Eso es así que funciona, señores. Infelizmente. Yo quiero preguntarle el tema de las encuestas. Nosotros vimos un caso en Guatemala, para ser exactos. Fernando Arevalo no aparecía en los primeros 10. No aparecía. Y yo estoy hablando de la Galo, de Sigalo Internacional, que fue la que hizo la encuesta en Guatemala. Sandra Torres salió en primer lugar. Cuando fueron a unas elecciones, el que no aparecía, apareció en segundo lugar y forzó una segunda vuelta. Y cuando fueron al balotaje, entonces, Fernando Arevalo, que era el que no aparecía en las encuestas... Le dio una pela. Le dio una pela. ¿Ocurriría eso en esta circunstancia o no está lejos de ocurrir con el cobrador? Mira, yo conozco muy bien el caso de Guatemala. Lo conozco desde adentro. ¿Y qué pasó en Guatemala? Bueno, el establishment, que es tan poderoso o más que el nuestro. ¿Qué dijo? No hay problema. En primer lugar, Sandra Torres, la esposa del expresidente Álvaro Colón. En segundo lugar, ¿quién? Otra niña mimada del sistema. Suris Ríos, la hija de Efraín Ríos Montt. Todo resuelto y feliz. Dice, surge un outsider llamado Carlos Pineda, que comienza a través de redes sociales, tipo se dispara y llega a tener un 23% en las encuestas. Sí, esa fue otra sorpresa. Claro. Pero ¿qué hace el sistema? Dice, el partido que tú presentaste tiene cédulas ilegales. 90.000 firmas falsas. Pero entre las 90.000 firmas falsas, Ariel, que le devuelven al tipo, está la de su madre, la de su esposo y la de su hija, que no firmaron por él. Yo recuerdo eso. Eso fue un escándalo. Claro. Entonces, como lo sacan, él manda a votar nulo. Y el nulo queda en primer lugar en las elecciones. Es un mensaje demoledor. Demoledor. Sandra Torre queda en segundo lugar con un 15% y Arevalo, que no aparecía, queda en segundo lugar con un 13%. Sí. ¿Qué dice el equipo de campaña de Sandra Torre? Porque yo tengo un amigo ahí en el corazón de esa campaña. Y me contó la historia en detalle, diciéndome, desde la perspectiva del sistema, cómo son imparables las propuestas como la nuestra cuando prenden en el corazón de la sociedad. Sí, prendió, sí. Pero si prendió no hay cómo atajarlo. Y esto está a punto de prender. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el día de la primera vuelta ellos dicen, eso fue la izquierda que se unió a votar por Arevalo, porque su papá, cuando fue presidente, tuvo ideas progresistas. Mandaron a hacer un estudio que llegó a los cinco días después de la primera vuelta. ¿Y tú sabes qué decía el estudio? Que no fue la izquierda que votó. Que fueron los jóvenes de clase media, media alta, media baja, y los jóvenes de abajo que dijeron, estos tígeres no nos van a poner un presidente a nosotros, el que ellos quieran. Ellos no tienen el poder, el poder lo tenemos los ciudadanos. Y ganó con 60% la segunda vuelta, sin dinero. Sí. ¿Y tú sabes qué dijo un empresario grande de Centroamérica? Dígame la plata que haga falta, pero tenemos que ganar. Así sean 50 millones de dólares, la plata yo la pongo. ¿Tú sabes qué le dijo el asesor de esa campaña? Pueden gastar 500 millones de dólares y perderemos. No hay manera de tú cambiar cuando un pueblo decide ir en una dirección en busca de un mejor futuro. Sí. Algo que yo nombré como el pacto de acero fue su unión con Ramfi y Domínguez Trujillo, con el partido de Ramfi. Yo dije, bueno, estas dos personas que tienen la misma línea, están en el mismo horizonte, están caminando por el mismo lado, que parece que fue Dios que a usted los separó, porque usted no le hizo un daño, al contrario, ahora lo han proyectado más. Y veo esta unión con Ramfi. Yo quiero que usted me hable de eso, ¿cómo usted la ve en términos personales? Mira, decía Albert Einstein que coincidencia es la forma que tiene la mano de Dios para permanecer invisible. Sí. Se creó una coincidencia impensable de un partido sin candidato y de un candidato sin partido. La decisión que tomamos va en absoluta consonancia y coherencia con lo que hemos predicado. ¿Qué yo he dicho durante dos años? ¿Nos unimos o nos hundimos? Sí, usted lo viene diciendo hace mucho. Le he dicho, Ariel, cuando tú decides de verdad servirle a tu país, no es de la posición que tú quieres, de la que te conviene o la que te gusta, sino donde tú más aportas, un propósito mayor. Porque esto no se trata de política, Ariel, esto no es una decisión política, es una decisión patriótica que se materializa a través de una acción política. Porque si los dominicanos, que nos importa y nos suele el país, no nos unimos y actuamos, ¿a quién se lo dejamos? ¿A quién se lo dejamos? Entonces, si no nos involucramos, tendríamos que decir como Alexia, la madre de Boadil, el jefe de los moros, cuando le dijo, no lloren hoy como mujeres, lo que ayer no fueron capaces de defender como hombres. Cuando tuve el discurso de Ramfis y el nuestro, coincida el 95% o más. O sea, que no hay ningún elemento importante en términos de visión del país. Los dos coincidimos con frontera segura, con ley y orden, con disciplina, con que la patria está primero. ¿Con régimen de consecuencias? Con régimen de consecuencias. En los valores fundamentales coincidimos totalmente y sería, hubiese sido una traición a la patria, una traición a nuestras convicciones, no haber tomado la decisión que tomamos. Porque hubiésemos condenado a este país a tener que votar en mayo por Luis o por Leonel. Y eso, obviamente, obligar al país a eso sería prestarle un pésimo servicio a la nación y nosotros nunca nos vamos a prestar para llevar a este país a un escenario que sea contrario a la salud de la República. Por eso asumimos la decisión infeliz de la vida. Y estamos en el proceso de acoplamiento de equipos y eso, y todo va funcionando de maravilla. ¿Cómo ve su compañero de boleta, en este caso el doctor Fadul? Un hombre que siempre se ha mantenido con el mazo. El doctor Fadul siempre se ha mantenido coherente. Muy coherente. Te voy a dar una primicia. Deme la primicia. El doctor Fadul es como un padre para mí. El doctor Fadul me conoce a mí desde la cuna, porque ellos, los Fadul, y mi familia, vivieron 50 años a dos esquinas de distancia, de esa familia que compartían, que se conocían, que se protegían mutuamente, para que tú sepas. O sea que para mí es caído del cielo, un hombre brillante, uno de los mejores médicos de este país, no solo en conocimiento, sino también en valores. Es el único médico que dice públicamente, el que esté enfermo y no tenga dinero, que vaya a la consulta como quiera, que yo lo atiendo. Lo hace por vocación. Pero además un hombre culto, un hombre con mucha información, con mucha documentación. Y yo me siento feliz con ese compañero de fórmula. Hay gente que dice, bueno, dos médicos para curar la patria. O sea que yo encantado de la vida. Ahí te voy a otra primicia. Deme otra primicia ahí. La esposa del doctor Fadur me dice a mí al oído, porque yo siempre que voy a Santiago, donde primero entro es donde él. Siempre. Primero que llegar a las casas de mis padres, para que tú sepas. Y la esposa del doctor Fadur me dice al oído, el voto mío de usted. Ya yo le confesé esa verdad al doctor ahora, porque ya puedo. Ya ahora y coincidencialmente su miedo. O sea, para que tú veas el nivel de afecto y de relación que hay entre nosotros y el doctor Fadur y su esposa. Roque, yo voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta que se la voy a hacer a cada candidato también que siente ahí, al que pueda venir. Y la voy a aprovechar ahora, porque ya la plataforma, gracias a Dios, ha crecido más. Y este otro giro, este otro público que no es visión RDN. Y yo quiero aprovechar esta pregunta. Roque llega al gobierno. Muy hipotético caso. Roque gana la presidencia. Pasa el tiempo, un año. Se descubre. Se descubre. Un medio de comunicación se la juega. Y publica. El hijo de Roque es para allá. Está involucrado en el negocio. Viene Roque y manda a investigar. Y es verdad, ¿qué pasa con un hijo de Roque para allá dando Roque en el poder? Primero, lo primero que haría es dar las instrucciones precisas de que se tomen acciones que sean un ejemplo para este país. Yo tengo un solo hijo. Y reitero que si mi hijo se equivoca, doy un ejemplo con él en este país. No hay manera de gobernar este país si no es a través de la fuerza del ejemplo. Quien sea que lo haga, va a pagar las consecuencias que la ley establezca de forma, oye, de forma drástica. Es que si mi hijo se equivoca y la ley dice de tres a cinco años, le tocan seis. No tres. Porque mi hijo, el último que debe traicionar los valores que yo le he enseñado y el primero que debe cumplir la ley pone el ejemplo. El ejemplo comienza por casa. Lee Kuan Yew, el fundador del Singapur Moderno, Brick Visionario. Oye, Visionario. En su libro del tercer al primer mundo, el tipo decía, no hay manera de enfrentar la corrupción si tú no estás dispuesto a mandar a la cárcel a tus mejores amigos y a tu propia familia. Eso lo dice. Tú no quieres pagar el precio emocional de eso. No te metas a esto. Nada te obliga a meterte a esto. Pero además, mira, yo quiero tener una inteligencia al menos promedio. El que le diga a este país lo que yo le he venido diciendo, y no le cumpla, no dura tres meses en el poder. Yo estoy consciente de eso. Lo cual nos dice a todos que yo cada cosa que digo la voy a cumplir. Y cuando yo digo pellejo y cárcel, le voy a dar pellejo y cárcel. Le voy a hacer otra pregunta. Sin dudas alguna. En ese mismo contexto, Roque. Está Roque en el poder. Estamos haciendo un ejercicio hipotético. Sencillamente te estás adelantando a lo que va a ocurrir. Sí. Dios mediante. Con Dios adelante. Está Roque en el poder. Pero viene Ariel Lara de otro giro y descubre uno de los funcionarios de Roque. Roque daría libertad a la prensa realmente para que la prensa publique cosas cuando se entiendan que están mal. Poco un ejemplo. Muchas personas han dicho, no, el artículo 49 de la constitución, el derecho a la libre represión, pero cuando llegan al opuesto, porque pasó en el PRM, un ejemplo con el caso de Bartolomé Pujol, yo veía a ese joven y yo para mí era brillante y decía, wow, mira, este joven y este dándole candela a Danilo, a fulano, fulano el ladrón, fulano el narco, y yo decía, oye, el tipo tiene un discurso demoledor, pero cuando llega al poder se le pregunta algo y todos vieron que él intimó a un periodista. Él dijo que no, pero yo me fui siempre a favor del periodista, porque creo en el periodista, porque es serio. Entonces, ¿qué va a pasar en el gobierno de Roque Payá si una gente como Ariel Ara, Somo Pueblo, el Demócrata, Neudi, el mismo José Peguero, le detapan un caso a usted? Hacer un reconocimiento público, de gratitud del gobierno. ¿Y protección al periodista? Absoluta, pero ven acá, usted está ayudando a limpiar. Yo no entiendo cuál, yo a veces digo, pero será que yo soy marciano o que estoy medio loco. De hecho, fui al psiquiatra y me dijo que estoy bien. Porque, ¿cuál es el problema? Yo le he dicho a toda la gente que anda conmigo, y se lo digo aquí públicamente, hoy Ariel, que el que crea que porque apoya esta causa va a tener el derecho de defraudar este país y robarse el dinero de este pueblo que está perdido, que le voy a dar pellejo y cárcel y de mala manera. El empresario que crea que aportando a esta campaña va a tener privilegios y favoritismo perdió su dinero. Que no me lo mande el chequecito ni el sobre ni la fundita, porque es la peor inversión de su vida. Ahora, el empresario que entienda y sepa y se mete aquí en la cabeza que este país es una caldera de presión que tenemos que descomprimirla, que el empresario que entienda que no hace sentido los negocios los negocios venden más las industrias producen más contratan más mano de obra y la economía entra en un círculo virtuoso. ¿Qué tú tienes que hacer para que más dinero en las manos de los ciudadanos no se traduzca en inflación? Aumentar la productividad. Entonces, tú tienes que hacer un plan de nación como país. Nosotros no podemos seguir, Ariel, con salarios de miseria como tenemos hoy día. 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30 mil pesos o menos. Eso es 900 pesos al día, 16 dólares al día lo que es el salario mínimo en Estados Unidos que es 15 dólares. Pero pagamos la gasolina más caro que lo americano. ¿Podemos nosotros crear empleos de calidad? Claro que podemos. Ahora, ¿qué necesitamos para crear un millón de empleos de calidad? Mira, nosotros tenemos oportunidades ilimitadas. Los dominicanos tenemos que sacarlo de aquí de la cabeza que somos un país pobre. No somos un país pobre. No somos pobres. Hemos sido empobrecidos por los políticos. Te voy a dar un ejemplo. Estados Unidos entendió que décadas de mercancía barata desde Asia no compensaban el riesgo geopolítico de tú suplirte de China que es un actor y un competidor tuyo en la geopolítica global. Decidieron establecer la política del near-shoring que es atraer inversión y producción a los confines geográficos de Estados Unidos. No dentro de Estados Unidos sino en los confines. México la aprovecha. Los últimos ocho años ha aumentado 204 mil millones de dólares las exportaciones hacia Estados Unidos. Costa Rica cuyo salario mínimo anda por los 560 dólares ha duplicado el componente del sector exportador como componente del PIB. Costa Rica lo ha duplicado. Nosotros en el 2018 exportamos 100 millones de dólares más que Costa Rica. En el 2023 Costa Rica exportó 5 mil millones de dólares más que nosotros. Pero nosotros somos el país más cercano a Estados Unidos. Una mercancía vía aérea de Asia a Estados Unidos toma más tiempo que desde la costa norte de la República Dominicana a la costa este. ¿Por qué no se crean ese millón de empleo de calidad? Mil dólares de salario al mes. Porque los empleos bien pagados están regularmente vinculados a empresas que tienen un alto consumo de electricidad. y como la electricidad nuestra es la más cara de la región acompañado de inseguridad jurídica corrupción ¿quién va a venir para acá? Pero si aquí cambiamos el costo de la electricidad porque es que en la Florida ¿tú sabes cuál es la tarifa de una industria en la Florida? 6.86 centavos el kilo aquí el infeliz lo paga a 20 el infeliz aquí paga tres veces más caro la electricidad que una industria en el estado de la Florida ¿quién va a venir para acá? Pero si aquí tenemos seguridad jurídica ley y orden energía barata y una masa laboral joven que se vaya integrando 150 mil joven cada año si lo preparamos para el mercado del futuro porque ahora lo estamos preparando para el mercado del pasado nosotros pudiéramos crear en 7 años un millón de empleo de calidad lo cual implicaría cerca de 10 mil millones de dólares por año en capacidad de consumo adicional para eso que tenemos que trabajar no con la política la política metamos a un baúl y olvidémonos de la política con una visión de país ¿qué fue lo que hizo Corea? ¿fue lo que hizo Japón? ¿taiwán? Ahora usted me hace traerle una pregunta interesante con eso que usted plantea porque usted cita ahorita el de Singapur lo primero que él hizo fue una reforma judicial judicial con un régimen de consecuencias cuando cuelga corruptos cuando mete presos corruptos de arriba y de abajo porque no era a los chiquitos de arriba y de abajo ¿qué hace él? establece una seguridad jurídica porque entonces los inversionistas en ese tiempo que Singapur tenía una proyección pero vamos a invertir en Singapur porque es seguro entonces él agarró cuando hicieron esa reforma judicial que ya estableció lo que fue la seguridad jurídica agarró y puso puso a los inversionistas a poner empresa entonces agarraron mano de obra barata pero cualificada para que los jóvenes aprendan y después el Estado le aportó a esos jóvenes y esas son las empresas que compiten hoy eso es así es con un régimen de consecuencia los dominicanos somos una raza bendita dime un dominicano que haya tenido oportunidad que no haya echado para adelante mira la reina del Caribe muchacha de los barrios carenciados de la capital y del país la comenzaron a entrenar le dan oye le dan cátedra a Brasil a Rusia a Italia que tiene 40 50 años de tradición en el voleibol oye para que tu sepas lo que es el dominicano un alumno mío en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra es el jefe de cardiología de la Universidad de Orlando y es el médico que está de servicio cuando el presidente de Estados Unidos va a Orlando un muchachito de Santiago 46 años el dominicano cuando tiene oportunidad se desarrolla y que tenemos que crear oportunidades claro tu sabes que hay que hacer en este país yo soy médico lo mismo que tu tienes que hacer en un cuerpo humano cuando hay una infección lo primero es darle antibiótico al enfermo cual es el antibiótico en el país pellejo y cárcel salir de todo esto corrupto y todo esto sinvergüenza y luego tu entras en una fase de fortalecimiento de entrenamiento y de alimentación saludable y tu vas a ver que el cuerpo responde de una vez así responden las sociedades mira te voy a dar otro dato para que entendamos la importancia de las instituciones como precursores del derecho y del progreso y del bienestar no hay un país en el mundo con un buen sistema de justicia que no tenga desarrollo económico y social ni hay uno que no tenga un sistema de justicia que haya alcanzado el desarrollo ni uno con un buen sistema de justicia que sea pobre tu sabes que paso cuando Estados Unidos se enfrenta con México y se define la frontera actual que Nogales quedo partido la ciudad de Nogales quedo partida en dos una mitad que quedo del lado de Sonora y otra mitad que quedo del lado de Arizona la misma gente la misma cultura la misma tierra el mismo clima la misma alimentación todo igual pero del lado de Estados Unidos el ingreso es cuatro veces 400% más que el del otro lado porque de un lado hay instituciones de justicia y instituciones políticas que funcionan mejor que la del otro lado así de sencillo ha llegado un amigo que tenemos en común que el tiempo que un dictador pero siempre nosotros vamos a estar invitando yo quiero hacer esta pregunta final y no lo voy a interrumpir una isla dos países divididos por una frontera de la República Dominicana Haití quiero su opinión del tema de Haití y también una pregunta que me hicieron en las redes que me dijeron hazle esta pregunta Roque si va algún día a tu programa usted sabe que usted ha ido mucho pero ahora aprovecho usted recibiría gente del PLD de la Fuerza del Pueblo y del mismo PRM gente que está desencantada de su partido esas dos preguntas desarrollala mira Ariel yo he dicho en reiteradas ocasiones que en todos los partidos hay gente buena y seria infelizmente terminan siendo las víctimas de esas estructuras partidarias el ejemplo típico de lo que son los partidos políticos y como su estructura son víctimas es la alianza de Luisa Binader con Danilo Medina a los peleditas yo le digo aquí que no se dejen utilizar ni coger de P porque hay una alianza entre Luisa Binader y Danilo Medina Danilo Medina entendió que si Leonel volvía él se quedaba en la calle que se iba a todo el mundo del PLD atrás de Leonel y entendió entonces que su éxito político es que Luis continúa y tiene un pacto o tú crees que es posible que una parte de los diputados del PLD y de la FUPO le aprobaran a Luis el atraco de Arodón que le puso 20 mil millones de pesos en la mano a Luis para que lo masacrara el 18 de febrero de las 60 alcaldías que tenía el PLD que bajó a 14 46 es culpa de Danilo Medina haberla perdido pero lo mismo hizo Leonel Fernández te voy a dar un caso puntual en Barahona Nuris Medina de la FUPO la candidata a ganar a la alcaldía pero el PLD fue separado pero el candidato del PLD marcaba 2% muerto y por qué lo mantuvieron tú sabes por qué porque el 18 de febrero Nuris Medina perdió por 590 votos y el del PLD sacó 711 hay una serie de municipios donde el acuerdo con Luis fue que Luis le dijo a Danilo oye en esos 15 municipios no acepta alianza fueron separados y lo perdieron los 15 eso nos dice a nosotros que los buenos ciudadanos que están dentro de los partidos políticos terminan siendo víctimas de ello y con respecto al tema la patria no se negocia aquí no caben dos banderas no hay un dirigente político que haya ido más a la frontera que yo y que la conozca mejor que yo ahora el muro que ha hecho Luis Abinader ahí que dicho sea de paso lo construye una parte de ese muro el consorcio COFA que es el TORTEN que es el niño mimado en el área de la construcción de Hipólito Mejía para que estemos claros cómo es que funciona esto eso no es un muro es un corral de chivos es una malla metálica pero lógico a ver oye es una malla metálica sujeta a los tubos es un corral de chivos no pero que es así ahí están los videos oye una malla sujetada a los tubos por alambre dulce yo tengo un video que fui a Gimani yo lo quité con las manos oye esta mano es médico quitando eso eso no sirve para nada excepto para evitar que se lleven las reces vivas ahora los haitianos están obligados a cuartizarla para pasarla por el muro que nosotros planteamos un muro de verdad que lo vamos a presentar los próximos días en el país un muro que estamos hablando de un muro de verdad de 30 pies no este que tiene 10 pies un muro de verdad para proteger y preservar la patria pero planteamos también un muro de ley y orden de progreso y bienestar en la frontera en los últimos 20 años la población de la zona fronteriza ha bajado un 18% y que pasa cuando ocurre un proceso de migración interna y de despoblación de la zona fronteriza entonces nosotros no podemos pretender Ariel que la frontera tenga la ley el orden el decoro y la decencia que ni siquiera hay en el congreso de la república entonces la frontera nosotros vamos a iniciar un proceso de dominicanización de la frontera creando incentivos para que las familias por ejemplo tú te vas a Río Sama ¿cuántos son de la zona fronteriza? decirle si regresa a la frontera tiene casa tiene trabajo y tus hijos tienen la mejor educación vamos a pagar el doble a los empleados públicos en la zona fronteriza que en cualquier otro punto del país vamos a establecer un muro espiritual en la frontera porque hay que parar el influjo del sincretismo religioso haitiano y su vudú pero hay que hacer un muro un muro espiritual pero también un muro educativo los profesores de la frontera tienen no solo que ser los mejor pagados sino lo mejor formado con un enfoque fundamental en los valores patrios para inculcar sobre esos muchachos inocularlos por las venas que sepan quién fue Duarte quién fue Luperón quién fue Juana Saltitopa qué es bandera qué es patria entonces tenemos que hacer un muro físico un muro de ley y orden un muro de progreso un muro espiritual y un muro de valores patrios muchas gracias Roque sabe que este programa es suyo y de todos gracias vamos a una pausa y regresamos con otro siguiente invitado quédense bien